Yo voy a tratar de ser esto como meca, ok? Vamos a llevarlo de la República Dominicana Hasta Cuba, de Cuba hasta Miami Miami hasta Washington High Pa' todos los callejeros, yeah! Toes and fuel to move We're in about making the hits It's about making it close Yo quiero, quiero Yo la quiero tocar Yo la quiero confiar Yo quiero, quiero Yo la quiero besar Yo la quiero besar Yo quiero, quiero Yo quiero gozar Yo quiero gozar Yo quiero, quiero Yo quiero jugar Yo quiero jugar Dale, dale, dale Ella es masoquista Ella, ella le gusta Que le den muy duro Dale, dale duro Ella es masoquista Ella, ella le gusta Que le den muy duro Dale, dale duro De la República Donde vienen los tigres Ya tú sabes, no pares Dale, si sigue, sigue Llámela, mamá Juana Pa' que te lo de con ganas La que está cura de marico Y trae la prima hermana No sé si estoy muriendo No sé si estoy soñando Pero con esa nalga Necesito un baño De agua fría Dale, mamá, mamilla Fuego, pibu, omega Ya tú sabes, me estás molvilla Yo quiero, yo la quiero tocar Yo la quiero tocar Dale, dale, dale Yo quiero, yo la quiero besar Yo la quiero besar Dale, dale, dale Yo quiero, yo quiero gozar Yo quiero gozar Dale, dale, dale Te está clara de que lo que yo Contigo lo quiero hacer Y a la hora que tú quieras Cuando tú quieras De la hora no me quedé Que tú vuelvas otra vez Pero no, te encontré Por más que te juntes Tengo hambre de ti Tengo ganas de ti Y tenerte conmigo En mi cama Sigue en mi habitación Deprecioso Soñando con verte En mi corazón Cantando canciones De amor para ti Y el tiempo se acaba Ponte pa' mí Que tengo hambre de ti Yo quiero, yo la quiero tocar Yo la quiero tocar Dale, dale, dale Yo quiero, yo la quiero besar Yo quiero dejar Yo quiero, yo quiero jugar Dale, dale, dale Ella me soporta Ella, ella le gustó Que le den muy duro, que le den muy duro Ella es masocrita, ella, ella le gusta Que le den muy duro, que le den muy duro Ay, yo tengo hambre de ti Ay, jamás se muere con ti Jamás se muere con ti No puedo guardarte de mi mente Solo yo pensando en este ley Eh, 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 eh No puedo guardarte de mi mente Solo yo pensando en este ley Eh, 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 eh No me caso de buscarte Dime dónde encontrarte Para yo poder hablarte Déjame improvisarte Lo que yo siento por ti Sin ti me puedo morir Pero no puedo dormir Oh, oh Yo quiero, yo la quiero buscar Yo la quiero buscar Dale, dale conmigo Yo quiero, yo la quiero buscar Yo quiero, yo quiero gozar Yo quiero gozar Yo quiero, yo quiero jugar Yo quiero jugar Dale, dale conmigo Ella es masocrita Ella, ella le gusta Que le den muy duro Dale, dale duro Ella es masocrita Ella, ella le gusta Que le den muy duro Dale, dale duro ¡Ey!